instalando el rollo en la yashica electro 35 gt qué tal soy jaime y en este vídeo les voy a mostrar cómo es que instalamos el rollo en esta máquina el rollo el film o la película esta máquina es una máquina a range fighter o telemétrica de 35 milímetros entonces eso que quiere decir que esta máquina usa los cartuchos de 35 milímetros como por ejemplo este no que tenga en cuenta que lo único estándar en este cartucho es la forma nada más lo que no es estándar es la sensibilidad del rollo a la luz no ustedes tienen que tener en cuenta que con qué hizo o con qué sensibilidad de rollo van a trabajar no si van a trabajar con la sensibilidad de iso 100 el iso 200 el iso 400 que son los más comerciales y los que más encuentran ya sea de color blanco y negro o cualquier otro tipo de film de 35 milímetros también tienen que tener en cuenta la cantidad de tomas que tiene el rollo no si es que tiene 12 tomas 24 tomas o 36 tomas que son las que normalmente vienen en este tipo de rollos a no ser que uno los cargue no porque también hay rollos para cargar como por ejemplo este rollo que uno lo puede cargar pero bueno eso ya le explicaré un vídeo más adelante básicamente este vídeo les voy a mostrar cómo es que nosotros instalamos el rollo en esta máquina y bueno vamos a proceder a eso en esta ya chica electro 35 gt lo primero que tenemos que verificar como siempre es que él no haya ningún rollo cargado en esta máquina y la única manera de saberlo es justamente con él con él con la con la palanca de embobinado no entonces nosotros empezamos a hacer girar la palanca de embobinado de esta manera entonces si se va en si nosotros sentimos que no se siente que no hay tensión no hay nada es porque no hay ningún rollo de esa manera nosotros evitamos perder fotografías que ya hayamos tomado anteriormente no porque ustedes saben bueno como ustedes saben y si no lo saben si es que uno abre la compuerta ya sea por décimas centésimas o milésima de segundo le entra luz automáticamente todas las fotos de ese film de ese rollo de esa película se velan se pierden entonces eso ya no tiene retorno entonces que hay que tener mucho cuidado con eso una vez que hemos verificado que no hay ningún rollo en la máquina nosotros procedemos a configurar el iso del rollo con el que vamos a trabajar en esta máquina no entonces nosotros vamos a trabajar con el iso 200 entonces nosotros configuramos de esta forma no es justamente que aquí en la parte de arriba en esta máquina hay un dial no entonces nosotros lo hacemos girar hasta donde dice 200 justamente ustedes ven ahí una marquita como roja más o menos entonces esa es la marquita que tiene que ir en donde dice 200 entonces nosotros tenemos variedad de isos pero el iso con el que vamos a trabajar ahora es el iso 200 entonces lo dejamos ahí una vez que hemos configurado eso procedemos a instalar el rollo en la máquina no entonces abrimos la compuerta justamente en esta máquina aquí hay una letita que nosotros la jalamos hacia abajo abrimos la compuerta posterior entonces nosotros podemos ver cómo es la configuración interna de esta máquina entonces bueno acá nosotros justamente ustedes ven unas enviduras en esta máquina ustedes pueden ver cómo están aquí unas como cavidades coberturas dentro de este rodillito no dentro de este carrete entonces nosotros más o menos insertamos dentro de esas enviduras como unos 5 milímetros del rollo y lo instalamos en el sitio en donde va justamente ahí va listo ya quedó listo entonces nosotros lo hacemos girar de esta manera bueno nos ayudamos con la palanquita de arrastre y ahí quedó ya cargado entonces nosotros podemos cargar la máquina de esta manera de esta manera o también nosotros podemos hacerlo de la manera siguiente no que es la manera clásica pero más que nada depende de la motricidad que nosotros tengamos en nuestras manos de repente nos es un poco difícil cargar el rollo de esta manera bueno o nos parece más fácil y más sencillo de esta manera instalamos el rollo aquí primero y hacemos correr el film hacia esta parte entonces hacemos entrar más o menos unos 5 milímetros del film dentro de esas enviduras entonces lo asentamos bien en la base y embobinamos con él con la palanca de arrastre y ahí ya quedó ustedes ya vieron como acá se ensarta con estos engranajes del film entonces nosotros tenemos que hacer que esto quede tenso y esta parte que esta mega bombacha justamente este platino que esta aquí es la que aplasta y queda esto plano entonces una vez que hemos hecho eso entonces bueno tenemos que configurar aquí esto que quede bien listo ahí está ya quedó bien si no la puerta no cierra y ahí ya quedó entonces nosotros procedemos a tomar fotos ¿no? las que veamos bueno cuando nosotros terminamos de tomar las fotos que necesitamos o acabamos el rollo simplemente justamente aquí en la parte de abajo hay un botón que es el que desbloquea el sistema de arrastra de la máquina ¿no? una vez que nosotros apretamos este botón bueno si es que nosotros apretamos casualidad por casualidad y todavía tenemos más fotos por tomar simplemente jalamos un poquito la palanca y esto se traba otra vez pero si no si ya terminamos de tomar las fotos apretamos ese botón y esto desbloquea el sistema de arrastre lo que nos permite regresar el rollo al cartucho ¿no? entonces nosotros con la ayuda de la manivela ¿no? justamente vamos en el sentido que va esta flecha ¿no? que es el sentido horario y empezamos a regresar el rollo al cartucho ¿no? entonces nosotros lo vamos jalando si es que nosotros lo vamos a revelar hasta cuando nosotros sintamos que ya la tensión termina ¿no? o sea sentimos como si se suelta pero si lo vamos a mandar a revelar simplemente seguimos dándole hasta que ya termina y se va ya sentimos que esta suelto ¿no? y bueno procedemos a sacar el rollo de la máquina jalamos acá esta palanca hacia abajo para proceder a sacar el rollo de la máquina y ya básicamente eso sería todo en lo que se refiere a como instalar el rollo en la Iyashica Electro 35 GT espero que te haya gustado este video nos vemos en el próximo ¡Gracias!